Y una vez más, seguimos diciendo cumbia, fiera Dime qué ha pasado con tu amor, que ya no lo siento como ayer Será que otro hombre a ti llegó, y te olvidaste de mi querer Dime, dime qué pasó, dime lo que sucedió Si te di mi corazón, porque busco otro amor Y dime lo que pasó, si te he brindado todo mi amor Y dime qué pasé, si te brindé todo mi querer Y dime lo que pasó, si te he brindado todo mi amor Y dime qué pasé, si te brindé todo mi querer ¡Gosa los triunfales! Dime qué ha pasado con tu amor, que ya no lo siento como ayer Será que otro hombre a ti llegó, y te olvidaste de mi querer Dime, dime qué pasó, dime lo que sucedió Si te di mi corazón, porque busco otro amor Y dime lo que pasó, si te he brindado todo mi amor Dime qué pasé, si te he brindé todo mi querer Dime lo que pasó, si te he brindado todo mi amor Dime qué pasé, si te he brindado todo mi querer Dime qué pasé, si te he brindado todo mi querer ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Oh! 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 Dime qué pasé, si te he brindado todo mi querer